hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno vamos a estar probando la inteligencia artificial de apple que ya está llegando parece a muchos países y ya la podemos estar probando con esta nueva beta así que bueno vamos a estar probando su nueva aplicación de imash playground para ver qué es lo que podemos estar generando con esta nueva aplicación y la inteligencia de apple así que bueno vamos a empezar no sin antes recordarles que se suscriban le den like al vídeo y bueno obviamente que me sigan en todas las redes sociales y bueno vamos a comenzar y bueno ya estamos de este lado para estar probándola y en este caso lo estaré haciendo en una mac y bueno como ven por la parte de acá abajo ya nos aparece el nuevo icono de imash playground que será la nueva aplicación en donde podemos estar generando nuestras nuevas imágenes por inteligencia artificial o apple intelligence así que bueno vamos a abrirla para comenzar y bueno como estoy durmiendo hace algunos días muchos de nosotros todavía no nos estaban dando acceso pero parece que ya estos días los están liberando así que si ustedes están ansiosos por estar probando con algunos de los modelos compatibles ya lo parece que ya lo están extendiendo de manera un poco más rápida y nos va a estar abriendo esta nueva opción únicamente hay que abrir la aplicación y pedir el acceso y como vemos tiene una interfaz bastante minimalista vamos a extenderla completamente para verla mejor y aquí la tenemos a pantalla completa como ven es bastante minimalista pero también bastante bonita y está apostando bastante por las animaciones como lo estamos viendo en las últimas lanzamientos de apple vamos a ver una pequeña animación en el centro que es en donde se van a estar generando nuestras imágenes y por la parte de abajo vamos a tener algunas de las sugerencias que tiene predefinidas para empezar a generar y bueno como vamos a empezar a generar esto va a ser a base de palabras o de frases cortitas para poder empezar a generar nuestras imágenes ya sé que por la parte de abajo como vemos escogemos alguna persona que ha detectado dentro de nuestra aplicación de fotos para comenzar a hacer alguna imagen en base a nosotros mismos o algunos de los temas que tenemos aquí vamos a elegir por ejemplo uno y se irán sumando alrededor para irlos acumulando e ir empezando a generar imágenes con los temas que vayamos poniendo y bueno aquí tenemos una pequeña flechita con lo cual nos va a estar abriendo más temas sugeridos vamos a abrir varios por el momento y como ven por la parte de adentro nos da una pequeña sugerencia hasta que se generan completamente nuestros resultados y esta va a ser nuestra primera imagen pero por la parte de abajo vemos unos pequeños puntitos que nos dice que vamos a tener más imágenes como sugerencia que ha generado con todos los temas que le hemos dado y si nos esperamos un poquito más nos van a ir saliendo nuevas burbujas en la parte de abajo que nos indica que va a estar generando todavía más y bueno por la parte de abajo de esto mismo nos vamos a ver que tenemos una pequeña flechita para enviarle un pequeño feedback a post si es que nos están gustando o no las imágenes o si son correctas o no para que vayan mejorando su inteligencia artificial y bueno por la parte de hasta acá abajo vamos a tener un pequeño recuadro en donde vamos a poder estar escribiendo los temas o lo que vayamos a querer de una manera bastante más específica a lo que tenemos obviamente como las sugerencias únicamente basta con dar un clip afuera para que nos regrese al menú principal y por la parte de aquí tenemos o podemos estar quitando cada una de nuestras burbujas y los temas que hemos puesto para poder generar algo completamente nuevo o irles intercambiando vamos a quitarlos completamente todas y vamos a generar una imagen completamente desde cero únicamente escribiendo así que le posicionamos en nuestro recuadro y como ven ya se ha animado y vamos a empezar a ponerlos obviamente como está en inglés únicamente disponible por el momento vamos a generar nuestras palabras únicamente en inglés ahí está la primera lips y bueno ahí nos da una pequeña sugerencia vamos a seguir con más temas para ver cómo vamos a ir podiendo transformar nuestra imagen ahí va la segunda pink y ya la ha puesto del color que queríamos una nueva palabra smile y como ven forma unas imágenes bastante correctas a lo que estamos poniendo durante el vídeo se estarán dando cuenta que todas tienen un sentido bastante particular un diseño bastante particular una con la otra que parece que tiene algo bastante definido apple en lo que quiere estar mostrando como lo podemos ver en otras inteligencias artificiales que suelen mostrar diseños o estilos bastante diferentes pero en este caso en por lo menos en esta beta de apple los diseños que nos está mostrando son bastante parecidos uno con el otro vamos a añadirle algunas pocas palabras más y como ves en entre más vayamos añadiendo palabras nuestra imagen se va volviendo más completa con más contexto si era pasar de únicamente una sola pequeña hoja pero ya tenemos algo bastante más completo con un fondo agregado con algunos otros más elementos como lo vemos y por ejemplo si nos gusta esta imagen nos pasamos hasta la parte de arriba al botón que está completamente a la derecha y le damos en la opción de y nos guardará nuestra imagen y bueno aquí ya la tenemos en tamaño completo y si nos regresamos aquí tendremos un pequeño collage de todas las imágenes que hemos creado o podemos regresarnos el botón de hasta abajo con el signo de más para crear una nueva ahora vamos a crearla por medio de una frase pink monster apple y como vemos ahí tenemos nuestra primera sugerencia pero como lo vieron con la imagen anterior se parecen tienen un diseño un estilo bastante particular en este caso esta guía de apple todas se parecen bastante a pesar de que estamos generando generando cosas bastante diferentes si tienen un estilo bastante particular pero si queremos escoger otro estilo podemos optar por la parte de abajo ya sea que queramos el estilo que estamos utilizando actualmente o un estilo de ilustración por ejemplo en este caso van a ser más en cuanto salga de la beta pero por el momento tenemos estas dos opciones de estilos y como ven el estilo de ilustración me gusta más la verdad y si nos vamos a la opción de people nos vamos a estar encontrando algunas sugerencias de estilos un poco más diferentes en donde vamos a poder estar escogiendo la piel si es que estamos generando alguna imagen con una persona o inclusive también un poco del estilo ya que sea un poco más realista o más caricaturisco vamos a poder estar escogiendo de esta manera y como vemos nos ha modificado nuestra imagen con una persona con un estilo bastante ilustrativo vamos a escoger uno diferente y vemos que es ligeramente más realista pero se sigue siendo acorde al estilo que escogimos de ilustración vamos a cambiarlo rápidamente al otro y ven se parece bastante pero con un estilo 3d bastante más realista pero como vemos tienen una un estilo en particular bastante notorio que vamos a estar viendo por parte de todas las imágenes que estaremos generando en este caso de la inteligencia artificial de apple que como se como les digo todavía sigue en beta por lo que podemos esperar bastantes cambios y cosas que podemos estar agregando con el paso del tiempo como les digo únicamente tenemos que estar instalada la nueva beta ya sea de ios 18.2 ipad o es 18.2 o mac o es sequoia 15.2 y bueno que les ha parecido esta nueva ahí como le digo tienen un estilo bastante particular en este caso con inteligencia de apoyo y vemos que dentro está cambiando que tanto mejora que tanto lo podemos estar agregando conforme vayan pasando a las betas o cuando llegue la versión final de durante algunos meses pero como le digo ya la pueden estar probando para empezar a crear las sus propias imágenes pero bueno dígame si les han gustado las imágenes que hemos creado el estilo tan particular que tiene esta idea y bueno obviamente quedan algunas cosas más como lo que vendrían a ser los memojis pero en este caso la versión de mac parece que todavía no están disponibles únicamente las personas son muy normales y todavía no podemos activar esa función pero parece que ya si tenemos un iphone o ipad compatible ya podemos estar generando también los memojis para crear los nuestros propios con apple intelligence y bueno que les ha parecido díganmelo en los comentarios no olviden de suscribirse y darle like al vídeo y bueno obviamente de seguirme en todas las demás redes sociales así que bueno espero les haya gustado y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chau